PJ, interpretado por Jason Daly. Hasson Scott Daly es un actor y músico estadounidense. Nació el 5 de julio de 1991 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hasson Doley está saliendo actualmente con la actriz y productora Mia Cole. La pareja comenzó a salir en 2019. Aibi, interpretada por Raven Godwin. Raven Godwin es una actriz y modelo estadounidense. Nació el 24 de junio de 1992 en Washington, Estados Unidos. Raven Godwin está casada con el ejecutivo financiero Wally Battle. Y tienen una hija. Spencer, interpretado por Shane Harper. Sanne Stephen Harper es un actor, director y cantante estadounidense. Nació el 14 de febrero de 1993 en La Hague, California, Estados Unidos. Sanne Harper está saliendo actualmente con la actriz y cantante Samantha Boscarino. Teddy, interpretada por Bridget Mandler. Bridget Clark Mandler es una actriz, cantante, compositora y directora ejecutiva de una startup espacial estadounidense. Bridget Mandler está casada con el ingeniero mecánico Griffin Claverly. Y tienen un hijo. Amy, interpretada por Leigh-Anne Baker. Leigh-Anne Baker es una actriz, productora y escritora estadounidense. Leigh-Anne Baker nació el 13 de marzo de 1972 en Murray, Kentucky, Estados Unidos. Leigh-Anne Baker está casada con el ejecutivo de entretenimiento Keith James Kaufman. Y tienen dos hijos. Gabb, interpretado por Bradley Stephen Curry. Bradley Stephen Curry es un actor estadounidense y amante de la cocina. Nació el 23 de noviembre de 1998 en el sur de California, Estados Unidos. Bradley Stephen Curry está saliendo actualmente con la compradora asistente Carly Williams. La pareja comenzó a salir en diciembre de 2021. Charly, interpretada por Mia Tallerico. Mia Tallerico es una actriz y creadora de contenido estadounidense. Nació el 17 de septiembre de 2008 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Bob, interpretado por Eric Allen Kramer. Eric Allen Kramer es un actor. director y coreógrafo de peleas estadounidense. Nació el 26 de marzo de 1962 en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Parece que Eric Allen Kramer probablemente esté soltero y no parece estar vinculado románticamente con nadie. Desde el 18 de septiembre de 2011 en ей de2018 en ese Clark County, contactaba en la Escuela de Casal aspira. Lasstixacas, California, Estados Unidos. Casa de los 50 de feina. Movistos está vinculado y no parece orchidales. Tenemosаю el 25 de, fortaleza y cam冷óles. ¡Gracias!